Hizo la casualidad que en Colombia se desatara una enorme manifestación de los llamados... Me dirijo a ustedes con todo el respeto, con todo el amor que se merece de ustedes, que me hagan el favor, yo siempre he trabajado, he luchado, y necesito una vivienda digna de poder vivir yo bien, tener paz con mi familia y todo eso. Y necesito de las personas que me conocen, y los que no me conozcan, que me hagan el favor y me colaboren para tener nuestra vivienda digna, como Dios nos manda. Compañeros trabajadores, amigos recicladores, comunidad en general, organizaciones sociales, ambientalistas y amigos y amigas en general. Estamos acá con niña Teresa, esta es la casita de ella, es una de las casas que sobrevivió al incendio por ser la primera de las primeras casas, no se incendiaron, pero pues como ustedes han podido ver en el documental, está pues en condiciones difíciles, está pues digamos a punto de derrumbarse por ya tanto tiempo, digamos, de construida. Bueno, convocamos a los trabajadores para que se solidaricen con la Asociación de Recicladores de Bogotá, y en especial con la familia de doña Teresa, para reconstruir su casa, esta vivienda. Necesitamos que nos apoyen solidariamente, económicamente, para poder construir una casa en madera plástica de la Asociación de Recicladores de Bogotá para recicladores, pero necesitamos de la colaboración, de la solidaridad económica y el apoyo de todo el sector de los trabajadores, de los recicladores y de la comunidad, de las organizaciones sociales, por supuesto. Y así nacimos, nacimos de la basura.